Música 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 Par de baneados Par de baneados con Chazumar Y la verdad ¿Cuánto te gusta? La verdad, ¿eh? No exageres No exagero A mí me gusta así A ver A mí, no Pero vos lo haces para ganar más seguidores 12 centímetros Oye No, en serio, me gusta más así pequeño Mira qué bien Así me mira a mí Así me Mano, a mí me mira 12 centímetros La que algún día va a ser me enamorada y vea este video ¿Qué puedo hacer, hermano? Chamba, chamba Sí, a la mami Me chupé Quiero masturbar Justo cuando encontraba la última Se encontró con el Cocoon Auronplay Llamas Serrano a tus seguidores y te pones pelín Queda huevonazo ¿Qué es? Oye ¿Y ese nombre video? Pasa, pep, quiero ver Seguramente está pensando en otra El monstruo ¡Qué buena! Uy, la tigre es del oriente, hermano Oye, la tigre es del oriente Está rica, weón Para mí me parece una chica Diría una tía mía rica Qué rica la tigre de esa concha de su madre, hermano ¡A la mierda! Ay, está rica, ¿no? Concha de su madre Estoy bien, papi Oye Qué linda pareja Mira Ay, qué lindos, hermano Hacen linda pareja, weón Bueno Bueno, se le ven tan Se le ven tan Lindo juntos, de verdad Qué lindos, hermano La pareja del año, papi Ay, no Ay, no No le creo Ay, no, no le creo Ay, no le creo Que gozo Hermano Que gozo Hermano O sea Ustedes pueden decir De repente Se burlan Pero hermano Date cuenta, que gozo, huevón, que hijo de perra, huevón, que gozo. Quiero verlo otra vez, mano. Que gozo, huevón. Es un perro, no como la cagada de pelo que está acá, hermano. Uno que hace ladrar, ladrar, hermano. Y el perro es gordo, o sea, su dueño lo quiere como mierda. Este perro debe pesar, hermano, ¿cuánto? Puta, 50 kilos, debe pesar. No, ¿cuánto debe pesar este perro, gente? 40 kilos, debe pesar como mierda, huevón. Es una vaca, huevón. 60, ¿no? ¡Se ven tan lindos juntos! Qué linda pareja, hermano, qué linda pareja, de verdad. Qué linda pareja, qué linda pareja, hermano. Alisson, cuando te sentaste en la pinga de sideral, sentiste algo o estipido. Uy, ¿por qué la gente habla de la estupidez y causa? Pregúntale si el cambiante se derrite por la beba. A lo una que sabe la pinga de la beba. Gente, no me estoy burlando, gente. O sea, en ningún momento yo me estoy burlando. Alisson, Kiara, es mi amiga. Es mi amiga. Y yo la quiero mucho. ¡Hijo de! ¡Hanten! Mano, yo digo que son lindas parejas, ¿saben por qué? Porque Alisson, o sea, porque Alone, es una persona, es tierna, man. Es tranquilo, man. Fue la re concha de tu madre. Vale, no, hijo de perra. 10 minutos para que respetes, concha de tu madre. ¿Tú no tienes madre? ¿Tú no tienes hermana? ¡Hijo de puta! Mano, el gordo, chicos, el gordo está con Bárbara abajo, man. Puta. Lo perdimos al gordo, ya no sale el gordo. El gordo ya no sale, no saluda. Antes me decían, buenos días, Sideral. Tocaba mi puerta, me daba un abrazo. Mano, está con Bárbara abajo, tío. Están juntos. Están aplaudiendo, hermano. ¿Qué saco? Creo, ¿ah? El que se enamora sufre yo, Sideral. ¡Oh, Romina Gachoy! Romina Gachoy, quiero mandarle un besito muy, pero muy... Hola, mi amor, ¿cómo estás? Con un cariño a la Beba Army. ¡Oye! Y Sideral Carrió. ¡Muchos besos! Saludos, mi amor. ¿Qué pasó, bebita? ¿Por qué parece barbilla roja? Bueno, que... ¡Oye! Puta, mano, ese día terrible, bro. Concha de tu madre. Se me cae de miedo, calza. Dios. Y yo... ¿Quién es ella? ¿Ella es Pumpi Games? ¿Ella es Pumpis? Vamos, un, dos, tres, guayas. ¡La foto! ¡Oye! ¡Safo, gente! Ya, es mucho problema. Mucho interés por el mundo. ¡Me caro, ¿no? Esto es su madre. ¡La foto! ¡Oh, Dios! ¡No me va, tío! ¡Puta! Para mí, ella es la chica más hermosa de Facebook Game, hermano. ¡Antonella! Estás muy hermosa. Eres muy linda, muy linda eres. ¡Oye! ¿Qué fue? ¡Oye! ¿Qué fue? ¡Oye! ¿No es Sibu? ¿Qué hubiera pasado si Elite Wolf no hacía 3-2-2? En un lejano 2016, Elite Wolfs, el equipo que venía repartiendo el chocolate de la mano de Iwo, Masoku, Místico, Van y Smash, se encont... ¡Aburre, mierda! ¿Cuál 3-2-2? Se pierde mi solenca, mi solenca, mi solenca. Más tarde, esa misma noche. Estaba viendo... Estaba viendo chicas, ¿no? Estaba viendo chicas con traje de baño. Hola, amigo, Iwito, puedes pasarte un trapo por esa cara andina que hubiera, tienes pelusa. Yo, o sea, sale una y yo te decía, ah, mares, está ahí se me pierde todo mi Iwito. Hola, Iwito. O sea, Olenca, Olen... Mano, Olenca, chicos, déjame decirle... Déjame de verdad decirle a ustedes que Olenca, aparte de ser bonita, porque es muy bonita y es alta, es de la concha de su madre, hermano, es de la concha de su madre. Olenca es de la re concha de su madre, me cae muy bien. Olenca, te quiero mucho, de verdad. Te quiero demasiado, amiga. Te quiero un huevo. Saludos para Olenca. ¡Oye! ¡Oye! Terrible lo que pasó ese día, hermano, no voy a decir nada. Solo sé... Oye, ¿quién chucha? Oye, hermano, el que graba es un hijo de perra aún. Lo cagaste, mi trago, jajaja. Puta madre. Mirá, lo más fino, lo más fino es de la GamerHouse, gente. Nada que... Patri, Ivo, Masoku... Ellos son fracasados, no saben vestirse. Ahí está. ¡Qué falta, vos! Nunca más va a salir mi puta día igual, man. Nunca más, te lo juro. ¡Qué perrué! Oye, nunca más... Venga más, el gorro se va, venga más. Nunca más de mi puta vida, mano. Nunca más. Te lo juro.